Hola chicos y chicas, el otro día os hice un vídeo sobre mi nuevo teléfono que es el Huawei P Smart 2019 pero se veía mal y más de una persona me habéis dicho que no se veía y a mí tampoco se me veía o sea que era un problema mío, entonces voy a volver a hacerlo, como veis he cambiado la funda si alguno pudisteis ver el otro pues habéis visto que es otra funda diferente es que estaba esperando que me llegase esta, que esta es de Aliexpress y es la típica funda espejo a ver que no se refleje, veis es una funda espejo, por atrás es como de cuero y os voy a hablar un poquito sobre el teléfono a ver el teléfono como os he dicho es el Huawei P Smart 2019 este cuesta pues unos 250, 240, 650 siendo cliente, si no eres cliente salía por unos 260 o por ahí, entonces, pero ahora la han rebajado, ahora me parece que está a 200 euros, creo entonces bueno, os voy a pasar a enseñaroslo para que veáis como es, es un teléfono que a mí me encanta porque es la pantalla enorme, mirad que pantalla, ahí sale Rocky mirad que pantalla tiene, es que es espectacular este teléfono a ver, os lo voy a desbloquear, mirad, ahí también sale Rocky y mirad que bonito es, a ver, la pantalla es de 6,2 creo es un teléfono que va muy bien, veis aquí todos los iconos las fotos, hace unas fotos muy buenas, la verdad, salen con muy buena calidad los vídeos no lo he probado todavía, pero imagino que también saldrán y tiene muchos efectos de fotos que, a ver, yo sinceramente el tema de fotos he hecho nada más que dos o tres fotos solo y no he probado los efectos que tiene pero según he visto en vídeos de Youtube de gente que hace reviews de este teléfono tiene muchos efectos especiales muy buenos, vale en el tema de las fotos si estáis interesados, yo os recomiendo que veáis vídeos de gente que lo enseñan más a fondo para que os hagáis una idea yo quería enseñarlo así un poquito por encima nada más para que lo vieras así un poco por encima y ya está o sea, no os iba a hacer un un esté profundo o sea, simplemente era por encima para que lo vierais y nada, chicos y chicas espero que os haya gustado el nuevo Huawei a ver, deciros que tiene para desbloquear o sea, aparte a ver, espera, os voy a enseñar aparte que tiene el este para desbloquearlo la huella está aquí tiene también para desbloquearlo con con la cara y otra peculiaridad que tiene el teléfono es que para desbloquearlo también se puede hacer si lo tenéis así tumbado pues como me ha pasado a mí ahora que lo he levantado al levantarlo directamente se se enciende la pantallita esta y luego ya pues tú lo desbloqueas con la cara o con el dedo lo que sea pero simplemente es al coger el teléfono y levantarle se va a encender la pantalla automáticamente porque esa es una de las funciones que tiene también este teléfono y no tengo mucho nada más que deciros o sea no, es que digo, voy a probar a ver si haciendo así porque he tenido yo otras veces otros que haciendo así también se desbloqueaba no, pero este no entonces nada pues chicos y chicas todo lo que tenía que deciros sobre este teléfono que a mí me gusta mucho espero que os haya gustado si queréis comprarlo yo os animo porque la verdad que merece mucho la pena y nada un besito chao